Comienzan las actividades del Centro Cultural del Banco de la República para el mes de marzo con el ciclo de conferencias sobre arte rupestre, los días 6 y 7 de marzo. Carlos López, asesor cultural del centro, nos cuenta al respecto. Nos encontramos aquí en el Centro Cultural del Banco de la República adelantando un seminario sobre abordajes del arte rupestre en Nariño. Y para ello hemos invitado diferentes ponentes locales, nacionales e internacionales, pero sobre todo resaltando el papel de la preservación e investigación de los petroglifos que se encuentran en la región de Los Pastos y en la parte de Quillacinga. Es por ello que los queremos invitar el día de mañana jueves 7 de marzo a partir de las 9.30 de la mañana con el registro y abordaje del arte rupestre en el sector de Genoy, pueblo Quillacinga y también el sector de Sotomayor, pueblo Abad, por Tiepolo Fierro. Él es antropólogo de la Universidad Nacional Nariñense. Posteriormente vamos a tener a Diego Martínez Celis. Él se encuentra a las 3 de la tarde para contarnos acerca de esos planes y manejos del petroglifo y del arte rupestre. Es una conferencia virtual de manera que para que se conecten o nos pregunten el enlace para que puedan participar activamente. Finalizaremos este seminario el día viernes a partir de las 3 de la tarde con el señor Víctor Martínez. Él viene desde Medellín a contarnos experiencias nacionales sobre estos planes, abordajes, preservación de lo que es el arte rupestre. De manera que cordialmente invitados. Los invitados de carácter internacional nos cuentan sobre experiencias y hallazgos en zonas de frontera con el Ecuador y la importancia de darlas a conocer. Hemos hecho investigaciones en la Sierra Norte y seguimos, pues es un proceso que nos ha llevado años y seguimos en adelante. Tenemos la situación de nuestra cultura de los pastos, que es trascendente, se impone, tiene sus características especiales. Entonces, pues lo que determina, espacio, tiempo, relaciones, interrelaciones. Pues algo muy complejo, muy dinámico, pues en cuanto a la iconografía y también pues a la estética a nivel de culturas que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Hablemos del encuentro que tuvimos aquí en la Ciudad de Paz y de Banco de la República. Sí, debo agradecer pues la invitación que la hizo, pues Carlos Guillermo López, pues un hombre dedicado a estas actividades. Y sobre este encuentro, pues, binacional que es para mí fue muy positivo porque nosotros entendemos aspiraciones que son comunes dentro del estudio, la investigación científica, tanto pues aquí en Colombia como en el Ecuador. Y así mismo necesitamos espacios de protección a través de la Constitución, las leyes que existan de cada país y también la creación de políticas públicas para garantizar estas evidencias, pues que confirman nuestra identidad en el contexto latinoamericano. ¿Hace falta más encuentros como este? Sí, yo pienso que sí, pues deberían ser encuentros que por lo general, tanto en Ecuador como aquí, o sea, pues aquí nos han dado oportunidades grandes y esto nos enriquece, nos fortalece nuestros conocimientos y nuestro emprendimiento de seguir adelante en la investigación. ¿Invitar para que la gente asista a lo que falta del seminario? Sí, yo invito pues a los señores estudiantes, a la ciudadanía en general para que asistan a estos eventos, son únicos de una importancia capital que tiene trascendencia y esto pues como decía Jorge Aluese, nuestros conocimientos pues y vamos confirmando pues nuestra identidad a través del proceso de evolución en lo social. Ciclo de conferencias sobre arte rupestre en nuestra región. Invitación del Centro Cultural del Banco de la República en Pasto.